Con la ciudad de Madrid engalanada en un día maravilloso, perfecto para la disputa de un partido de fútbol, les damos la bienvenida desde Chamartín, en el estadio Santiago Bernabéu. Les hablamos con Mario Alberto Quimpe, Fernando Palomo. Falta poco para que vivamos un amistoso internacional de alto calibre en esta pantalla. España se enfrenta a Polonia. La verdad que el día de hoy acompaña porque vamos a tener delante nuestro un partido amistoso de aquello que nos gusta. Este es la formación titular de la selección de España para hoy. Creo que es fácil definir que lo que este equipo va a querer es ir a apurar al rival ahí arriba, ir a apretarlo, defenderlo de una manera en la que tengan muy complicado el sacar limpio el balón, que los obligue o a asumir riesgos o a levantar la bocha. Polonia vaya si le sobra talento pone a este equipo en el terreno de juego. Ahí lo tienen, ya salió otro de los que creen que sin la pelota se puede ganar partidos. No pasa por jugar bien, jugar lindo, no, no. Pasa porque el fútbol se juega con la pelota. Están invitando a que el rival les pegue un baile nomás. Marco Llorente, el esférico es de Coque. Morata, ahí va Don Álvaro Morata. Ferran Torres. Marco Llorente. Rodrigo. Cuidado que puede terminar en gol. ¿Quién la tiene es Coque? Ya está en posición para meter el centro. Pelota que va larga. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Levandowski. Habrá muchos que estarán de acuerdo conmigo al decir esto. Los locales son de los mejores que hay para manejar la pelota en el toque. ¡Acá con este lo ganan! ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Primer gol y puede ser importantísimo! Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. Ahora, ese gol en el primer palo y no había nadie cerquita. Pero, ¿cómo puede ser? Marquero, dígamelo a usted. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Donnie Olmo. Rodrigo. Álvaro Morata. Cuque. Es elogiable como este equipo. Aún perdiendo, siguen tranquilos, concentrados, buscando la ocasión ideal. Le acaban de sacar la pelota. ¡Vamos! 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 ¡Arcadio Melik! Bien, ahí Jordi Alba quitándola. Ahora Jordi Alba. La bocha con Jordi Alba. Ahí está Jordi Alba. España que pierde el balón. Un pase elegante con Closé. La gran pregunta es a dónde iba el centro. ¡Tiene ganas de tiro en el centro! Krijoviak. Krijoviak. ¡Arcadio Melik! Y como dice Fernandito, un peluche. Ese será un córner que los ilusione con ampliar la ventaja. Se viene el tiro de esquina al área. Y desde el córner sale muy bien a quedarse con la pelota. ¡Vamos! 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 Doni Olmo. Rodrigo. Marco Llanente. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Rodrigo en el balón. Avance España con el alquilerito de la auta. Sabino a mí el pelotón que nos arrolló. Un disparo que se abre sin peligro alguno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Golik! ¡Arcadio Zmínico! Zelensky No le va a quedar mucho este partido, le suman un minuto apenas Ferran Torres, suena el silbato del final de la primera parte Con ventaja mínima para un equipo En ese momento son los que quisiera bajar Convertirme en hombre invisible y entrar al vestuario Para saber que dicen los técnicos Bueno, yo creo que el equipo ganador A pesar de que no se está jugando bien Lo ha merecido Lo ha merecido porque Las oportunidades las ha creado Pero el otro es espantoso Comienza ya la segunda parte Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior Piotr Zelensky Se juntan alrededor de la pelota Tratando de encontrar alguno libre Y la pelota ¿A quién le queda? ¡Rodrigo! Le ha dado muy mal a la pelota y el balón que se escapa Arcadio Smilic Piotr Zelensky Va a alcanzar esa pelota Esta jugada puede terminar en gol Esa sí se tapa en los centros Coque Marco Llorente Marito empezamos a machar el papel El técnico local En el próximo parón del juego Es un cambio Va a meter este cambio Que ya veremos cómo le sale Coque Ferran Torres ¡Puede hacerlo! Marco Llorente ¡Puede llegar el empate! Jorge Resurrección Coque Jorge Resurrección Coque Quiso anticipar el pase Se encontró adelantado Levanta la bandera Mario Orsay No se puede discutir Bien estaba adelantado El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio ¡Arcadio Smilic! ¡Excelente pase! ¡Arcadio Smilic! Claro, si pica demasiado temprano Lo van a agarrar siempre en offside Hay que saber esperar Hasta que salga la pelota No podés arrancar ante la pelota ¿Por qué? Porque quedás en posición adelantada Se vieron jugadores de recambio en la cancha Con esto quieren levantar el marcador Se viene un jugador de recambio en la cancha Con esto quieren levantar el marcador Entrega especial de Jordi Alba para el contrario Solo 20 minutos le están quedando este partido Bien ahí el árbitro, nada que protestar, fuera de juego Ahora Jordi Alba, la pelota que se encuentra con Rodri Con algo no está a gusto el técnico visitante cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento se produce el cambio El técnico que muestra su experiencia busca con piernas frescas tratar de mantener la dinámica del equipo y sobre todo el resultado Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Ya recibió la indicación el cuarto árbitro, se vendrá cambios en el plantel Marito Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente Va buscando el empate, tapa bien La próxima le pone la dirección Tinto y se la manda a esa casa nada más Ocasión del empate Brillante lo que ha hecho este jugador, el peligro se aleja Ojo que se puede venir la contra Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio Se le fue la pelota Se está notando la tensión en el estadio, la gente que empieza a ponerse nerviosa Yo creo que la gente está un poquito así como molesta No queda mucho para que termine el partido y van perdiendo Se va a terminar el partido y permanece la paridad Piotr Zelensky Ahí se queda con la pelota Busquets Gerard Moreno Oportuno el corte de la pelota Silvoto final y miren que hay que llegar a hacer partido en una cancha hostil En un ambiente en contra, este equipo visitante salió con todo hoy Yo creo que esta gente tiene que estar contenta Porque aparte de llevarse la victoria hicieron un gran partido Pero claro, la diferencia en el marcador no se nota Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy No sé si se le puede calificar como excepcional Pero buen partido se ha jugado Bueno, hay que decir que hizo un buen partido Aparte marcó el gol de la victoria Es más que suficiente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!